Hola señora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿En qué le puedo ayudar? Sí, estoy tratando a ver si me puede ayudar con una duda que tengo. Ok. Estoy tratando de aplicar para la visa U. Pero, este, no sé si lo que tengo de documento, o sea, ¿está bien? Ok. ¿Qué le pasó? Dígame. ¿Te golpearon? Mi hijo. Ok. ¿Qué le pasó a su hijo? No, mi hijo fue la víctima. Ok. Pues, hubo un problema en la escuela. Hiciste un reporte. Ok. Siga, por favor. ¿Le explico lo que pasó? Sí, sí, sí. Dígame, por favor, qué fue lo que pasó. Hubo un compañero de su escuela que llevó un arma. Wow. Y, pues, lo amenazó de muerte con ella en mano. Y, este, pues, hizo un reporte. ¿Y qué edad tiene su hijo? En ese entonces, 10 años. ¿Y uno de sus compañeros llevó una pistola y amenazó a su hijo en la escuela? Sí. Wow. Eso es increíble. ¿El amigo qué edad tenía? Pues, la misma edad. ¿10 años? Pues, sí, porque iban juntos en el mismo salón, ¿verdad? Ok. Ok. Ah, híjole. Me supongo que llegó la policía, le quitaron la pistola al muchacho que trae la pistola e hicieron un reporte y todo eso. ¿De acuerdo? Sí. Ok, mira, no estoy seguro si te puedo ayudar. Yo creo que sí te puedo ayudar, pero no estoy seguro. ¿Qué papeles tienes? Dices que tenías documentos y querías saber si esos eran suficientes. ¿Qué documentos tienes? Pues, tengo el reporte. Firmaron la aplicación para la visa, ¿cómo se le dice? ¿La 918? ¿La certificación? Sí. ¿Sí la firmaron? Sí. Ok. Este, él ha estado yendo a terapia porque la verdad sí le afectó porque es un niño. Sí, ahora, permítame, dices que sí te dieron la certificación de parte de la policía y ¿cuántos meses tiene esa certificación? Porque nomás duran seis meses e inmigración ya no te acepta la certificación si te tarda más de seis meses para mandarlo. ¿Cuándo fue que le dieron esa certificación? Aproximadamente tiene dos meses. Sí. Ok. ¿Y qué es lo que estás haciendo ya para aplicar? Porque una cosa es la certificación, que es una cosa muy importante, pero luego hay un montón de otros papeles que sí tienen que mandar. Este, mi duda es, este, donde me están ayudando, me dicen que no es necesario, pero yo tengo la duda de que, si yo tengo que hacer, ir con un doctor como, o sea, porque mi hijo es, este, es nacido aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Este, él, él tiene la carta ya del doctor, la terapista que ha estado yendo con él, pero mi duda es si nosotros como papás necesitamos igual una carta de un terapista que fuimos afectados emocionalmente o no. Eso ayudaría, pero no es necesario. Ok. Sí ayudaría, pero no es necesario. Entonces, ¿quién les está ayudando? ¿Una organización, caridades católicas? ¿Qué organización te está ayudando? Pues, la verdad no es católica, es un lugar donde ayudaron a mi hermano a aplicar para la visa que dice él que tiene conocimientos como un abogado, pero no es un abogado. ¿Es un notario? ¿Llena papeles? No, supuestamente no, pero la verdad no es. Entonces, no te lo estás, no te lo estás haciendo gratis, ¿en dónde vives? Yo en Channel. ¿En dónde? Channel View, Texas. Pues aquí en Houston, estás como 10, 15 minutos de la oficina. Híjole, señora, pues yo no sé qué aconsejarte, porque mira, si no llenan bien los papeles, si no mandan todo bien, te lo pueden negar y ya para ese tiempo ya no vas a poder volver a conseguir otra certificación. Yo no sé quién es esta persona, yo no sé si tiene experiencia en esto y yo no sé si te está haciendo un buen trabajo. I'm sorry, pero va a ser muy difícil para mí decirte, you know, felicidades, todo va bien. Y luego te digo eso y los mandan y de pronto le faltó algo y te lo niegan y ustedes dicen, pues, ¿por qué me dijo usted que él me estaba haciendo un buen trabajo? Entonces, es imposible para mí decirte con seguridad que te está haciendo un buen trabajo y que está mandando todo lo que se necesita mandar. Sí, este, a usted como abogado que tiene casi como experiencia, la pura, la carta que le hace a mi hijo, que le están haciendo a mi hijo, o sea, al doctor, es suficiente como para... Normalmente a nosotros nos gusta mandar las dos cosas, no nos gusta nada más mandar la carta del niño. ¿Verdad? Sí. Normalmente nos gusta mandar las dos cosas. Ellos dicen que con una carta que yo haga escrita, explicando lo que pasó y lo que fue afectada, fuimos afectados, que con eso es suficiente. Yo no soy el oficial que lo va a aprobar y en todos nuestros casos sí les recomendamos que nos consigan una carta de parte de ellos, pero señora, no te puedo... Mira, vamos a poner que usted está trabajando con nosotros, yo te recomiendo que se haga un reporte del psicólogo, como esto te afectó a ti. Y usted me dice, no, no lo quiero hacer, me va a costar más dinero, no lo quiero hacer. Y yo le digo, bueno, está bien, ya usted está consciente de que yo se la recomiendo. Si usted quiere que lo mande de esta forma, lo voy a mandar. Lo mandamos, te lo aprueban, todos estamos contentos. Te lo niegan, usted no va a poder decir, abogado, ¿y por qué no me dijo que le mandara esto? Usted me va a decir, híjoles, te debería de haber hecho caso, ¿right? Ahora, es posible que sí se vaya a aprobar para que te ahorres un poco de dinero, pues perfecto, pero como te digo, normalmente nosotros recomendamos que también se haga la carta psicológica para la persona que está aplicando. Bueno, pues... Y si tienes más preguntas, ya tiene mi teléfono, no se le vaya a pasar los seis meses. Si se le pasa los seis meses, ya tu caso está cancelado, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, señora, que le vaya bien. Gracias.